Bienvenidos amigos, en este vídeo veremos la composición de una compañía de paracaidistas alemanes, los famosos Falsimjägers. Para el desglose de la unidad son empleados en primer lugar el documento de las fuerzas armadas alemanas que indican la fuerza y tamaño de la unidad datado del 1 de junio de 1939, poco antes del inicio del conflicto, así que esta sería la composición durante los asaltos aerotransportados. El segundo documento está datado de mayo de 1944 sobre la fuerza y tamaño teórico de la unidad junto con su armamento, aunque para estas fechas ya se trata de una fuerza más sobre el papel que en la realidad, principalmente a lo que armamento se refiere. Una compañía de paracaidistas estaba compuesta por tres secciones. A su vez cada una de las secciones se subdividía en tres pelotones. Cada sección contaba dentro de la unidad con su propio mortero. Al mando de cada sección encontramos a un oficial con el rango de teniente, seguido por su ayudante y segundo hombre al mando de la sección, siendo generalmente un sargento. Completando la unidad tenemos a cuatro hombres designados a la protección de ambos líderes, realizando también la función sin necesario de mensajeros. Por último, un hombre del servicio médico de la sección. Todos ellos estaban armados con pistolas, siendo la Luger la más común. Ambos líderes estaban armados con subfusiles MP40. Los hombres designados a su protección con fusiles CAR 98K. Un pelotón de paracaidistas alemanes estaba compuesto por doce hombres. El número de integrantes de la unidad estaba condicionado a la capacidad de transporte del avión Junkers 52. Bien entrenados, durante la maniobra de salto, los doce hombres abandonaban el avión en apenas ocho segundos. El primer hombre de la unidad y líder era un sargento. El segundo hombre al mando de la unidad, siendo también un suboficial. A continuación, cuatro hombres, dos operadores de las ametralladoras principales de la unidad y sus dos auxiliares. Otros seis integrantes completaban al pelotón. Un dato que quizás no es muy conocido para muchos es que debido al sistema del paracaídas alemán en los primeros años del conflicto, el armamento de las tropas en el momento del salto se limitaba al uso de pistolas, estando todos los integrantes armados con una. Una vez en tierra, el armamento estaba distribuido de la siguiente manera. Ambos líderes de la unidad estaban armados con sendos subfusiles MP40. Los operadores del arma principal estaban equipados con las ametralladoras MG34. Ambos auxiliares que transportaban la munición contaban apenas con sus armas cortas. Los siguientes seis integrantes iban armados con el fusil estándar CAR 98. El cierto doblaje de armamento de la unidad se debe, aparte de para aumentar considerablemente el poder de fuego como previsión de las bajas causadas durante la operación de salto, ya sea por fuego enemigo o por lesión durante la toma de tierra. La unidad de morteros estaba compuesta por cuatro integrantes. El suboficial al mando y los operadores del mortero. Nuevamente todos ellos armados con pistolas. El líder portaba un subfusil MP40. El operador principal portaba el mortero, mientras que los otros dos integrantes con el fusil estándar CAR 98K, además de la munición del mortero. Durante la operación de salto, el armamento principal de la unidad era también lanzado en paracaídas en contenedores separados. Una compañía de Falsimjägers necesitaba de al menos 14 de estos contenedores para equipar a todos sus hombres y disponer de una munición mínima. El saltar apenas armados con pistolas y necesitar de los contenedores para armarse fue uno de los motivos de las grandes pérdidas alemanas durante la operación Mercurio en la isla griega de Creta. Quizás algunos de vosotros estáis empezando a sentir falta de la icónica arma de los paracaidistas alemanes FG-42. La imagen de este fusil tan relacionada a los Falsimjägers se debe más bien a su diseño explícito para el uso de estas tropas que por el uso empleado realmente. Una cierta incapacidad de su fabricante para producirlo en masa, la falta de materias primas, el rediseño de algunas características en el diseño temprano y el abandono del uso a héroe transportado a gran escala por parte de las fuerzas armadas, hizo que el número de fusiles entregados fuera relativamente bajo. Aunque icónica, no era más probable enfrentarse un paracaidista portando una FG-42 que un fusil de asalto STG-44. En la tabla de organización de 1944 citada previamente y ya a sabiendas del uso de los paracaidistas como tropas regulares del ejército de tierra, el pelotón estaba compuesto por diez hombres. Todos los integrantes estaban armados nuevamente con pistolas. Ambos líderes de la unidad portaban subfusiles MP-40. Las ametralladoras y principales fuentes de fuego de la unidad eran bien fuese del modelo MG-42 o la ametralladora MG-34. Los cuatro últimos integrantes del pelotón estaban armados con fusiles CAR-98, uno de ellos portando el arma equipada con una mira telescópica y dos armas equipadas con el adaptador del fusil para el lanzamiento de granadas. Sobre el papel esta es la fuerza y armamento estándar que debían equipar a las unidades paracaidistas en 1944. Aunque a estas alturas el armamento realmente empleado y siempre dependiendo de la posibilidad del fornecimiento de estas armas a las unidades las tornaba algo menos estandarizadas. En todos los casos las armas principales y más comunes durante el conflicto serían los subfusiles MP-40 y los fusiles CAR-98. Fusiles semiautomáticos G-43 fueron también fornecidos durante las últimas etapas del conflicto. Algunas unidades fueron fornecidas como ya comentado del fusil FG-42. Como se aprecia en numerosas fotografías el STG-44 fue fornecido tanto a la tercera y quinta división de paracaidistas en las Ardenas como a la primera y a la cuarta destinada a Italia. Esta infografía no representa el armamento propio de un pelotón a diferencia de las anteriores, siendo apenas un ejemplo de los diferentes tipos de armamento empleado por los Falsimjägers a finales de la contienda. Debido a la diversidad, la falta de algunas armas, de la mayor disposición de otras e incluso la preferencia de equipar mejor algunas unidades de paracaidistas en detrimento de otras, hace muy difícil representar con clareza la composición exacta de un pelotón durante 1944 y 45. Aunque no mencionado, el uso de granadas de mano fue ampliamente utilizado por estas unidades durante todo el conflicto, del mismo modo que sus equivalentes del ejército de tierra. Durante el periodo entre guerras, Italia y la Unión Soviética fueron los primeros en ver el potencial del uso de paracaidistas en los futuros conflictos armados. Alemania sería la pionera en este nuevo método de llevar la guerra a los campos de batalla y por ello cosecharía notorios logros al mismo tiempo que sufriría en otros puntos de la geografía europea las consecuencias de un nuevo método de ataque a desarrollar. De todos modos, con un exhaustivo entrenamiento, los Falsimjägers fueron considerados tropas de élite y constituyen una de las unidades más conocidas y destacadas de la Segunda Guerra Mundial. Dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo y hasta pronto.